Sonia, muchas gracias. Quiero decirte que no es el primer regalo que nos dice, si no nos regalaste tu vida, es regalarte tu lucha. Y eso no tiene para nosotros precios, no tiene forma de compensarse. Así que esto que ustedes nos entregan hoy, para nosotros es el símbolo de tu lucha, de la lucha de tantas abuelas, de la lucha de tantos militantes jóvenes, y se sienten bien, se sienten recuperados, se sienten bien, se sienten bien. Esto fue una parte de una serie de murales por la identidad que Abuelas planteó en forma de, o sea, como buscando una forma de comunicación con los informantes que puedan dar sobre el destino de los nietos que están desaparecidos. Y con los chicos de Abuelas le hicimos una instalación de tal manera que puede girar, o sea, que hemos hecho algo que en alguna manera permite la participación de la gente que lo ve, o sea, no solo lo ve, sino que lo podés mover. ¿Por qué le pusieron mandala a dar una vuelta? Porque en realidad el tema de la... Es una ronda, es con los niños recuperados. En realidad el tema de la ronda... En realidad, no sé, mirá, siempre me emociono mucho cuando se describen situaciones como estas que pinto, ¿no? Pero en definitiva hay como una relación de la pérdida de la infancia, es la pérdida de vivencias, es como en un estadio, ¿no? Y creo que la relación que hay de Abuelas con los nietos me la remito siempre a la calesita, ¿me entiendes? A una situación de infancia. Ahora veíamos que estabas pintando la nieta número 110, cuéntame cómo fue que se ocurrió. Sí, fue una emoción, incluso cuando la estaba haciendo de pronto planteé que no había dejado espacio, ¿no? O sea, faltan 400, de cualquier manera no hubiera alcanzado la pared. Pero en un punto el hecho de haber podido continuar en menos de un año la obra, es como un síntoma que todavía existe la posibilidad de ese reencuentro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.